Así es compañeros, estamos nosotros en otro punto específicamente en la 32 calle y calzada Roosevelt en sentido al occidente. Y es que recordemos que debido a los frecuentes asaltos que se han cometido en esta ruta, el día de hoy amaneció pues varios operativos de la Policía Nacional Civil en diferentes áreas. Y de esa cuenta ellos están realizando un operativo en donde revisan no solo el vehículo, los papeles que constaten que el dueño es el quien lleva este vehículo y también pues que este vehículo no tenga algún ilícito. Esto es lo que sucede acá sobre la calzada Roosevelt. Algunos de los guatemaltecos quienes han parado acá a los policías para poder hacer la revisión, se les ha consultado. Si ven estas operaciones de la Policía Nacional Civil como buenas, si perciben esa seguridad ciudadana que los guatemaltecos tanto han solicitado en los últimos días debido a los frecuentes asaltos y también asesinatos incluso de algunos de los usuarios del servicio de transporte urbano y extraurbano. Pero de esa cuenta en este operativo específicamente solo se están revisando vehículos de transporte automóviles, motocicletas y también taxis. Vamos a consultar acá con los guatemaltecos para que nos comenten cómo, caballero, cómo percibe usted la seguridad que están brindando el día de hoy los agentes de la Policía Nacional Civil. Está bien, está bien eso, que le dicen a la gente. Aunque no importa esperar un ratito más en lo que he revisado, pero debería hacerse frecuentemente. Sí, debe hacerse frecuentemente. Caballero, en los últimos días se han suscitado varios asaltos, principalmente en esta ruta, en la calzada Roosevelt. ¿Cómo perciben los guatemaltecos esa seguridad? No, que mejor que vengan los agentes a revisar todo el Uber y todo eso y todo el lugar. ¿Que sí se haga seguido? Sí, se haga seguido. Gracias, caballero. Señora, ¿y usted cómo percibe el actuar de las fuerzas de la Policía Nacional Civil? Muy bien, estoy de acuerdo con ellos, con todo lo que está pasando. Pero últimamente ya están muertos ahí. En los últimos días también los pilotos de taxi han sido víctimas de esas balas. ¿Cómo se siente el pueblo de Guatemala al ver todo esto que sucede? Está muy afectado. Todos estamos con miedo, con pena, ¿verdad? Con eso, con la situación que está en el país, tan tremenda. ¿Qué se le exigiría a las autoridades? Eso que están haciendo, el más seguido. Muchas gracias, señora. Pues los dejamos para que continúen su marcha en este momento. Ellos fueron revisados acá en este vehículo de uso particular. Sin embargo, también las motocicletas es otro de los servicios de transporte que ha sido bastante afectado. De esa cuenta también se nos ha informado que los pilotos que tienen las motos, pero que las utilizan para taxi, también han sido víctimas de los asaltos frecuentes. Y pues lamentablemente esto ocurre en Guatemala. Ya la percepción de los guatemaltecos al realizar estos operativos por parte de la Policía Nacional Civil, según ellos, es que deberían de continuar, de hacerse más seguido. Y no solo en las principales rutas del país, sino también en las colonias en donde, según han manifestado los guatemaltecos, es donde se incrementa la violencia. Debido a que pues algunos grupos criminales van y se alojan en esas colonias. Y esto es lo que complica a veces que un ciudadano, un guatemalteco, pueda vivir tranquilamente en las colonias de nuestro país. Ustedes lo pueden observar, la revisión de los agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente en este sector de la Carrizada Roosevelt. Estos vehículos se conducen en esta carretera que conecta a la antigua Guatemala, a Chimaltenango y toda la ruta interamericana. Es esta ruta también la que ha sido más denunciada por parte de los guatemaltecos de esos asaltos constantes, del asedio también por parte de los extorsionistas, a las unidades de transporte público que se conducen sobre esa ruta. Es por eso que el día de hoy entonces el Ministerio de Gobernación designa varias unidades de la Policía Nacional Civil, diferentes entidades, porque acá se encuentran las fuerzas antinarcóticas, quienes son los que están haciendo específicamente estas revisiones en este sector. Pero estos operativos continúan sobre toda la Calzada Roosevelt. Ya hay varios Twitter en donde algunos guatemaltecos se han quejado del tráfico que se complica bastante debido a estos operativos, pero pues otros guatemaltecos han asegurado que es mejor que se haga este tráfico y que los policías hagan el trabajo para el cual pues ellos han sido designados. Esto es lo que ocurre acá en la Calzada Roosevelt. Compañeros, yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Bueno, Astrid, teníamos algunas preguntas acá en el estudio, pero no sé si logras escucharme. Te escucho, Diana. La pregunta era, efectivamente, tú mencionas los ataques contra las unidades de transporte público. ¿Estos operativos están solo para vehículos particulares? Y la segunda es, ¿si tienes conocimiento si estos mismos se están realizando en otro punto de la ciudad? Así es, Diana. Hemos conversado acá con los elementos que se encuentran en esta área. Sin embargo, ellos no pueden ofrecer declaraciones porque pues no son los designados por parte de la institución policial. Lo que ellos nos han comentado es que en este puesto, específicamente en la 32 calle, únicamente se está haciendo la revisión de automóviles de uso particular, de taxis y también de motocicletas. Es lo que ellos han confirmado. Sin embargo, han asegurado también que hay otros operativos sobre la ruta, sobre la Calzada Roosevelt, que finaliza la ruta interamericana, en donde se están haciendo los operativos para la revisión de los buses, transporte extraurbano que se conduce en este sector. Pero es en otro operativo, según lo que ellos nos han confirmado. También nos han asegurado que pues estarán acá aproximadamente a eso de las 9 de la mañana. Posteriormente ellos se retirarán a otro punto, según lo que ya las autoridades del Ministerio de Gobernación han designado para que estos elementos se queden brindando esa seguridad ciudadana que el guatemalteco tanto necesita. Esto es lo que ellos pues han asegurado. Y en otros puntos, únicamente hemos consultado sobre la Calzada Roosevelt y esta ruta interamericana. Y lo que ellos nos han dicho, que los operativos sí están en este sector. Sin embargo, pues aún no hemos hecho las consultas correspondientes. Posteriormente vamos a hacer el llamado también a las autoridades de la Policía Nacional Civil para que sean ellos quienes confirmen si efectivamente estos operativos están en otras rutas, las rutas más importantes del país. Pero es necesario recalcar, Diana, que la Calzada Roosevelt, la ruta interamericana, es donde han ocurrido en los últimos días los asaltos y asesinatos a usuarios, a pilotos del servicio de transporte. Y tal vez por esa razón se designaron en esta ruta los diferentes operativos, que no solo se encuentra acá, como ya bien lo decía, sino más adelante, acá en la 32 calle, más adelante en la ruta interamericana y también más abajo, hacia el Treue, hay otros operativos también de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil.